Continuamos con más y ya en nuestro bloque de entrevista le damos la bienvenida al abogado Gonzalo Muñoz. Él es constitucionalista con quien vamos a hablar sobre el decreto de estado de excepción focalizado por Daniel Novoa para combatir el crimen organizado. Gonzalo, qué gusto tenerte aquí en Unoticias. Te saluda Javier Méndez. Gonzalo, nos ayudas con tu micrófono por favor para escucharte ahora. Perdóneme, por favor. Le decía Javier, muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan por el noticiero de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bien, Gonzalo, un gusto tenerte aquí en Unoticias. Cuéntanos, ¿qué es todo este embrollo? Sabemos que ya las provincias de Guayas, los ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y también el cantón Azuayo de Camilo Ponce Enríquez ya ha sido oficializado con este decreto ejecutivo de Daniel Novoa un nuevo estado de excepción. Pero aquí aparece este respaldo de la Asociación Mundial de Juristas que ha certificado que la medida cumple con este marco constitucional. ¿Cuáles son las competencias de esta asociación? E incluso saber si es que hay algún tipo de injerencias, Gonzalo. Te escuchamos. Javier, el artículo 164 de la Constitución de la República establece que el presidente de la República tiene la potestad de declarar un estado de excepción, siempre y cuando se cumplan o medien ciertas circunstancias. En este caso, por ejemplo, que exista un desastre natural, un conflicto armado interno o en su defecto una grave crisis o conmoción interna. ¿Qué es lo que ha sucedido anteriormente? El presidente de la República ha invocado el estado de excepción basándose en la causal de conflicto armado interno. ¿Y qué es lo que le ha dicho en las últimas dos ocasiones la Corte Constitucional? Constitucional. Presidente, usted me está invocando una causal de conflicto armado interno, es decir, un conflicto armado no internacional, y tiene que probarme ciertos requisitos para que se cumpla el mismo al tenor del derecho internacional, como son el convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales. ¿Y qué es lo que exigen aquellos? En primer lugar, que el presidente de la República argumente y pruebe que a los grupos armados, a los grupos armados, perdón, criminales en este caso, demuestre su organización interna, es decir, que tiene que estar jerarquizada, debidamente organizada, similar a lo que eran las FARC en Colombia, que a pesar de sus actividades criminales tenían una organización bastante establecida. En segundo lugar, tenían que probar el presidente de la República la intensidad del conflicto, es decir, que aparte de que esté organizado cada uno de los grupos delincuenciales, es decir, los logos, los choneros individualizados, tenía que probar el presidente de la República la intensidad del conflicto. Pues bien, en el decreto 250, expedido los primeros días de mayo, 9 de mayo de este año, el presidente de la República no hizo eso, no cumplió con esta disposición establecida por la Corte Constitucional al tenor de lo que estoy mencionando del bloque externo de constitucionalidad, es decir, el derecho internacional, y por eso declaró inconstitucional dicho decreto 250 y el anterior también. Y que no fue del agrado de Daniel Novoa, recordemos también, Gonzalo. Exactamente. Ahora, el presidente de la República, en un nuevo decreto, en el 318, ha establecido nuevamente un estado de excepción. Esta vez, ya no solamente por la causal de conflicto armado no internacional, de conflicto armado interno, sino también por conmoción interna. Llama la atención, en gran forma, que tenga el aval de esta Asociación Mundial de Juristas. ¿Por qué? Mire, el decreto puede tener el aval del papa, perdón que se lo diga así, de mi abuelita, o de quien sea, pero quien tiene que revisar su constitucionalidad al tenor de la normativa ecuatoriana es única y solamente la Corte. Este aval está muy bien para el show que muchas veces este gobierno está acostumbrado a aquello, ¿sí? Quererle, yo no sé, poner un tipo de presión a la Corte Constitucional, pero quien en última instancia tendrá la palabra final es la Corte. Ahora, entonces, ¿cuál es, para conocer un poco más a esta Asociación Mundial de Juristas, mi estimado Gonzalo, ¿no? ¿Cuáles son sus competencias? Y hablábamos un poco al inicio hasta dónde se permite esta injerencia de esta asociación y, por otro lado, ¿cuáles serían entonces las consecuencias de todo esto si el gobierno insiste con ello? Más allá de injerencia o sus competencias, esta asociación es, entiendo yo, si no estoy equivocado, un grupo a nivel internacional que agrupa a varios juristas que yo no tengo nada contra ellos, pueden tener un excelente nivel. El hecho cierto es que si esta asociación lo avala, ese aval que nos están dando o que le están dando al presidente de la República no tiene ningún efecto jurídico, no tiene ninguna importancia en el ámbito legal más allá del show político, sino que única y solamente tendrá que revisarlo la Corte Constitucional. Un tipo de injerencia tampoco lo veo, no quiero exagerar o hacer un tema de gran magnitud, perdón, estas cosas, pero sí no hay que dejarnos obnubilar porque simplemente pues tenga aval de esta Asociación Mundial de Juristas. Ahora, Gonzalo, también dentro de este decreto ejecutivo, este último decreto, el 318 del gobierno de Daniel Novoa, también se dispuso que en caso de que jueces de la Corte Constitucional lo requieran, se exhiba por única vez los informes contenidos en cuatro oficios reservados relacionados a estos grupos organizados, su parametrización, su accionar, pero sin que esto figure una desclasificación de los mismos ni se encuentren autorizados por ningún medio de transmisión o reproducción o divulgación. ¿Esto es válido? ¿Esto es dialogable con la Corte Constitucional una vez que así lo propone el gobierno? Está bien, esto es otro error, al igual que pasó con el decreto 250. ¿Por qué? Porque si bien son información de carácter policial, militar, reservada para nosotros, común de los ciudadanos, la Corte Constitucional tiene que conocer exactamente la motivación del estado de excepción. Y si dicha motivación consta en nuestros informes reservados, por supuesto que al pleno de la Corte Constitucional se le tiene que dar esa desclasificación al tenor de la Ley de Seguridad Pública, sino cómo la Corte Constitucional va a comprender que existen los requisitos para fundamentar dicha medida que, como hemos mencionado, es de carácter excepcional. Entonces, considero un grave error, considero inconcebible que el Presidente de la República, única y solamente en caso de que la Corte se los consulte, pueda enviar esa información. Tuvo que haberla enviado de manera anexa al decreto de estado de excepción. Ahora, Gonzalo, aunque este decreto entra ya en vigencia inmediatamente, su permanencia dependerá del análisis mandatorio de la Corte Constitucional, de la misma que estamos analizando en estos momentos, que deberá pronunciarse en los próximos días. ¿En qué va a quedar entonces todo esto? Es la pregunta de los ecuatorianos. Y luego, por otro, también desde el gobierno, desde incluso la bancada oficialista se habla que de alguna manera esto se quiere politizar y que realmente si es o no es garantía de independencia de funciones desde la misma Corte Constitucional, Gonzalo. A ver, la Corte Constitucional tiene toda la potestad para revisar la constitucionalidad de dicho decreto, al igual que la Asamblea Nacional tiene la potestad para ejercer el control político, es decir, analizar la conveniencia política y jurídica también del mismo. En este caso, pues, me parece algo inaudito que se diga que la Corte Constitucional está interfiriendo en otras funciones del Estado o que esto es un tema político. Cuando la Corte ha dado muestras claras, establecidas y en sus fallos, no por WhatsApp ni por teléfono, de que se apega al derecho, a la coyuntura, a la Constitución y a la ley. Entonces, irse en este momento por parte del presidente de la República en contra de la Corte lo considero un error. Cambiando un poco de tema, mire usted lo que pasó ahí en la Asamblea Nacional, donde la jefa de bloque de ADN, pues, quería crear una comisión ocasional, todo en un show también lamentable en el Parlamento, para investigar las declaraciones de un expresidente de la República. ¿Cuál será un expresidente de la República? Es un ciudadano común y la Asamblea no tiene la potestad de analizar o ejercer su control político respecto de los comentarios de aquel persona. Ahora, sabemos lamentablemente lo que está sucediendo también a nivel país, en la provincia de Manaví, en Puerto Viejo, acaban de asesinar a un excandidato a la alcaldía. La idea o el fin, más bien, del gobierno, Gonzalo, con este estado de excepción, es que se suspendan todos los derechos de libertad de correspondencia, de inviolabilidad de domicilio, etcétera, lo que conlleva este estado de excepción. Pero la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en estas zonas tan afectadas en nuestro país, ¿cuáles entonces serían esas alternativas por las que debería probar, intentar el gobierno, ya no con un estado de excepción? Es indudable que ha existido una escalada de violencia y si el gobierno considera que para combatirla tiene que decretar este estado, donde usted bien menciona, Javier, se limitan, se suspenden de ser el caso ciertos derechos que nos otorga la Constitución, en este caso la libertad de domicilio, la libertad de correspondencia y la libertad de reunión en casos que estén relacionados con las causales que invoca el estado de excepción. ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional? En la anterior declaratoria del decreto 250, donde lo declaró inconstitucional. A ver, presidente, si efectivamente nosotros no desconocemos que el país en ciertas provincias, principalmente, viva una ola de violencia sumamente grave. Pero usted no me está demostrando las causales para ese conflicto armado interno. Entonces, usted tiene que utilizar el régimen legal común, no excepcional, para combatirlos. Y si lo quiere utilizar el régimen excepcional, fundamenteme bien esas causales. Como dije en el decreto 250, único y solamente se mencionaba el conflicto armado interno como causal. Ahora también la conmoción interna. Por eso es un decreto bastante largo, donde el presidente de la República utiliza la mayoría del mismo para intentar fundamentar y argumentar la existencia de estas dos causales. Bien, en todo caso está claro, Gonzalo, ¿no? De parte de esta Asociación Mundial de Juristas, su injerencia o no, su competencia o no, nadie está por encima de lo que también pueda indicar la Corte Constitucional. Repasamos un poco lo que dice José Francisco Esteves, director del área internacional de esta Asociación de Juristas, de que es una medida necesaria para proteger el Estado de Derecho y que las condiciones que justificaron el primer estado de excepción persisten. Veamos pues cómo va esa relación entre la Corte Constitucional y el gobierno de Daniel Novoa, Gonzalo. Sí, mire, este señor Esteves, a nombre de esta Asociación de Juristas, puede decir lo que él considere. Yo también puedo dar mi opinión como abogado y en el Ecuador pueden hacer lo mismo todos los abogados que existen, a nivel mundial, a nivel planetario, los que sean. El hecho cierto es que quien tiene que calificar la constitucionalidad del mismo es la Corte. Entonces no nos vengan a decir si esta asociación ya nos dio el aval. Que ese aval pues está bien para darse la mano y un abrazo. En efectos jurídicos, cero. Gonzalo, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Estimado Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todas las personas que nos han visto y han escuchado esta mañana. Abogado Gonzalo Muñoz, constitucionalista, hablando y analizando el nuevo estado de excepción decretado por Daniel Novoa.